Los dos supuestos ladrones fueron amarrados y exhibidos por las calles de Guajuapan de León, esto en Oaxaca. Estas dos personas fueron retenidas después de que, pues al parecer robaron material de construcción. Un vecino los vio y alertó a los pobladores, quienes incluso tocaron las campanas de la iglesia para pues llamar a la gente que saliera a detenerlos. La policía municipal intentó detener a estas dos personas, pero los pobladores solo se los entregaron hasta que terminaron de exhibirlos por las calles.